Ok, pues en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de Leviator, soy Leviator y estamos en Hollow Knight. Continuando, ¿dónde lo dejamos? Ha pasado mucho tiempo y no acuerdo de nada, pero bueno. Esto se levantaba, ahí está, vale. Vale, no sé por dónde es, como siempre. Ya está cogido esto, aquí estaba el... me suena que aquí estaba el bicho. No, aquí había un boss. ¿No? Sí. Pero un boss. Que ya maté. Pues... no sé por dónde será. Por algún lugar. Oh. Ah, me ha dado un extra gratis. Solo por matar al bicho, no me ha dado... No ha sido por nada, eh. El control. No me acuerdo de... de nada. ¿Por dónde era, tío? De hecho es que creo que... No, vale. Oh, en serio, vaya. Creo que la cosa era que no me... Que no sabía por dónde era. Creo que es por aquí, por aquí tiene que haber algo más. Para empezar, no tenemos el mapa. Y si no tenemos el mapa... Tiene que estar en algún lado. Aquí fue donde el escarabajo, ¿no? El escarabajo pelotero. Es que sin mapa, tío. Aquí fue el escarabajo pelotero. Que de ahí sales a... ¿Dónde estamos? Estamos aquí abajo. De ahí sales por el otro lado. Si es que no... ¿Tiene que haber algo? Hay que encontrar el mapa de esta zona. Sea como sea, hay que encontrar el mapa de esta zona. Así que habrá que recorrer, será. Porque más que eso, solo me quedan... Bueno, estaba el pueblo antiguo o así. Pero es que necesito el doble salto. Vaya. Necesito el doble salto. Y esta zona ya digo. Lo que más me escama es que no tengo el mapa. Seguramente por aquí ya he ido. Es que estoy dando vueltas. Nada, lo he pillado. Era una... Referencia. Ya, pero es que por aquí ya he ido. Es que por aquí ya he ido. El problema es que todo esto ya lo he hecho. Y aunque, o sea, aunque no recuerdo exactamente haberlo hecho, aquí he estado. Vaya que sí he estado. La verdad es que más he... Esto es el... Esto es el lugar de... Es que no sé a dónde estoy yendo. Ay, qué laberinto. Es que creo que por aquí se va... ¿Ves? Por aquí se vuelve a la ciudad de lágrimas, creo, eh. Pero no es por la ciudad, porque ya vimos que hay una zona en la que no puedo llegar. Pero yo creo que por aquí voy a volver a la... Luego está esto, que tampoco puedo. Oh, mira, aquí no hemos estado. Creo, vaya. No me suena. Uy. Vale, tengo que curarme. Pues mira, aquí no habíamos estado. Bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Necesito sitios nuevos. Arboleda de Isma. Pero es que es otro sitio. No quiero otro sitio, quiero el mapa. Has consumido lágrima de Isma. Se repelará el ácido. Nada en agua, nada en agua, nada en agua, nada en agua ácida sin recibir ningún daño. Anda, pues mira. Mira, ya tenemos una nueva... Una nueva habilidad, tío. Bien, bien, bien. Podemos ir a más sitios. A ver, un momento. Nada, vale. Qué bueno. Esto es un atajo, ¿no? Sí. Esto es donde antes. El eche, pues, que menos. Creo que me he dejado algo aquí. Vale, ahora podemos ir por todas las zonas con ácido. Vale, 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 vale. Pues eso está muy bien porque había un montón. Ah, vale. Vale. Ah, eso no... Por aquí pasábamos esto, que no sé lo que es. Vale. Vale, hemos vuelto aquí Ahora que tenemos lo del ácido Debería haber como algo nuevo que podamos hacer Digo yo Si no, vaya gracia Que mal Vale, esto por ahí Esto por ahí Vale, entonces Todo esto era para esto Esto es camino cerrado Esto no tiene más Parece, vaya Vale, y por aquí Aquí está esto otra vez He vuelto al mismo sitio, tío Pero es que no hay más, ¿no? Por aquí no hay nada más Qué mal No, por aquí abajo está lo otro Pero es que no, tampoco es nada De hecho eso ni siquiera era agua venenosa Eso era agua normal Bueno ¿Dónde está mi fantasma? Está aquí Ay O, 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 o no No sé Madre mía, menudo lío Estoy por buscarlo y todo, ¿eh? En, en En una guía o así Porque seguro que estoy Cerquísima Pues que aquí está el fantasma este Y aquí no hay nada más O sea, el fantasma Aquí estaba el El gordo Madre mía No, no me quería caer No me quiero, no me, no me quiero caer por aquí Quiero, quiero ir por arriba Tenga una relevancia No sé, estoy buscando nuevos sitios Pero este lugar es asquerosamente horrible ¿Por qué tienen que poner el mapa al final? No entiendo por qué Pero Es horrible No, otra vez me he caído Porque soy imbécil Porque soy imbécil Apostamos a que me vuelvo a caer Me voy a volver a caer Y lo sabéis, ¿eh? Es súper obvio ¿Qué va a volver a ocurrir? Venga Y total, ¿para qué? Para nada Porque esto lleva al mismo sitio Yupi No sé, de verdad No entiendo el lugar A ver ¿Cómo se llama este sitio? No, espera ¿Cómo se llama este sitio? No sé ni cómo se llama Hay como otra zona para llegar O sea, para salir No, por aquí no es Es que seguro que hay un camino Que me estoy dejando Que no es No sé ¿Por aquí o algo? Es que por aquí se sale Arriba Es que aquí ya hemos Aquí ya he mirado Y es que no hay nada El banco está aquí El banco está aquí Aquí no hay nada Por aquí se sube a A la parte de arriba Pero esto es la ciudad, ¿no? Esto es la ciudad, creo O sea Por aquí bajas, ¿eh? Por aquí bajas Para llegar al canal Por aquí hemos ido Porque eso es un Este es el que te daba comida Uff, madre mía Por aquí Por aquí dice que es el banco Pero porque por aquí Baja si está el banco ¿Por arriba? A ver Claro, pero es que Esto es como Ah, muy antes Entonces no Tiene pinta de que aquí Vaya a haber Nada Por aquí creo que había bajado Ya puedo Ya puedo ir Y puedo ir Y puedo ir Esto es nuevo Creo, ¿eh? No me suena a nada Oh El ojo de máscara Bueno Pero Tampoco Bueno, pero hay como un camino aquí arriba No podemos ir por aquí Pero si desde arriba Por aquí, ¿no? Eh, ahí está Esto es nuevo A la fuerza Vale Nada, es por aquí Por ahí arriba A estas plataformas Ay, vaya Qué mal lo he hecho ahí Bueno, mira Me he salvado Gracias a ir Matando Me he salvado Pero esto Esto estaba como muy al principio Míralo Me cago en la leche Está ahí Míralo Era al principio, tío Ahí va Uy, qué liada Me ha hecho Sufro mucho daño Siempre Pero bueno Ay, Dios Está aquí el mapas Madre mía Gracias Dime que tengo geo No, no, no Claro Y ahora Como no me Como no me Como no me quemo Tengo que repetirlo Si me hubiera quemado Hubiera vuelto Pero como no me quemo Bueno Ay, madre mía Pues espero no caerme Vale Vale Ok Ahora con cuidado Está el mapas, tío Por fin Gracias Nuestro amigo el mapas Gracias a Dios No lo he mirado Que es la cosa No, no No he llegado a mirarlo Ay Ay Cuanta explosión Creo que el mapas Está por abajo Buah Eso ahí no me tendría Que haber dado Un huevo, ¿no? Un huevo podrido Un poco de maná Venga, venga, venga El mapas, el mapas Míralo ¿Qué pasa? Aquí viene esta música Como muy épica, ¿no? Eh, míralo Madre mía Lo que me ha escostado ¿Qué estás hablando Con la música? Se piquísima Ah, no es nada esto Vale No me digas que no puedo pasar Que me pongo nervioso, ¿eh? ¿Qué dices? No hay forma ¿Qué me estás comentando? Ah, vale, se ha abierto Leche Uf, qué susto Llega a no poderse Y me pego un tiro ya, ¿eh? ¿Handri Mopter? Hola Uf, gracias Madre mía, maravilloso Mira eso De hecho No hay más No hay más Ya lo hemos hecho todo Sí Lo hemos ido haciendo todo A ver que ir a los pánamos Claro, pero aquí también he estado Esto no es un... De estos Nada Algo que da en el canal Este seguro Algo que me he perdido A ver Está Está la cosa esa de ahí abajo Pero es que para ir por ahí Bueno, sí Sí que se puede en realidad Tanto rollo Y el mapa estaba aquí súper cerca Mira, un cofre Gracias Y ahora como tenemos esto Uy, como vuelvo Ah, vale Por abajo De hecho parece que si no vienes aquí Con el poder de Atravesar el agua Te come bastante mierda Vale, entonces Vale, entonces Si lo que quiero es seguir bajando Se oye un bicho de esos Sí, se oye un... Un cáterpi Me pregunto dónde Sí, se oye aquí A ver Tiene que ser algo de esto Ah, míralo Lo desbloqueado Amigo de las larvas Por salvar a no sé cuántas Supongo Vale Entonces llegamos al banco Y ahora Hay que ir Recto Arriba Y abajo Vamos a donde está la raíz Susurrante esa Y luego izquierda Y hay como una zona Que parece la siguiente Vale, hay que llegar Parece donde Donde estaba el guerrero este Este El de la mierda O sea, que siquiera por aquí Al fin y al cabo A este tío le derrotamos Ya hace tiempo Han pasado Ha llovido Ha llovido Desde que le derrotamos A este señor Hola Ah, Damian Estás aquí Ah, eres tú de nuevo Me alegro ver que has vuelto No, por favor No digas una palabra Debo pedir disculpas Por mi anterior comportamiento Ha sido mi culpa Te confundí con uno de esos meredadores De cerebrados Y aún así me superaste De manera más cabiosa Y majestuosa posible Ya está Ah, esa lágrima Has estado en su tumba Juré que la visitaría Pero mis deberes Mi juramento Lo siento Ignórame Estoy siendo un necio Si no tengo cuidado Me uniré los viejos recuerdos Y nunca volveré Ella sabía juzgar el carácter de la gente Así que te digo su bendición Debe ser algo muy especial Apenas soy merecedor De estar en tu presencia Que combate de ambigüenza No hay idea Ya había olvidado lo que se sentía También tuve mis días como caballero Por la gracia de nuestro rey Permaneció curiosamente En el trono Mientras Halunes Se conserva la grandeza Y entonces el horrible asunto Portador del infortunio ¿Y cómo vas? Los caballeros nos defendimos De un enemigo físico Pero uno se informa ¿Cómo rotar un enemigo así? Nuestro rey lo intentó a su manera Una manera cruel Y aún así fuimos destruidos Bah, no debería ser tan lúgubre Me has revitalizado Es maravilloso encontrar Alguien que puede igualar mi fuerza Vete poderoso guerrero de Halunes Has demostrado tu honor Que el camino te sepa Y buena fortuna Los caballeros del rey Les pasó algo Vale Y hay que ir por aquí Hacia abajo Espera que venga el otro Ahí está Hay que ir hacia abajo O Hay que ir hacia abajo Vaya A ver si consigo no matarme Vale 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 Ok Sí, vale Esto estaba aquí Y esto era como súper horrible Porque están por aquí Dispersas Y es súper difícil cogerlas Sin pincharse Mira eso ¿Cómo cojo eso? No puedo cogerla, ¿no? Como si De esto no me acuerdo Cuánto había en general Creo que hay mil Vale Vale, ¿y esa? Así Vale Uy Me hice pupa Bueno, da igual Me ha sacado Vale Por aquí nada Ay, ahí me he hecho daño A ver Tengo para curarme Si hace falta Tengo bastante vida Uy, uy, uy Uy Vaya Ahí he hecho el tonto yo Vale No parece quedar mucho Uf Ay Me pincho O no me pincho Bien hecho Hop 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 Vale Vale Estos de los golpes ya, ¿eh? Uno Es el último, ¿no? Sí Maravilloso 396 Vale Aquí Aquí Me pincho No me pincho Aquí 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 Y abajo Y ahora por aquí Y si me deja ir por aquí Si nada me impide ir por aquí Uy Esto es Me llevará abajo Venga, baja Uy, uy, uy Hop De hecho, ¿por qué? ¿Por qué no? No Supongo que Digo, ¿por qué no vendría por aquí? Seguramente Dudaría entre dos sitios Y acabarían Y acabarían Gerigiendo este Sí que viene por aquí, ¿no? Sí, mira Eso está cogido Sí que viene por aquí Pues espero que nada me impida pasar Porque si no va a ser un asco No, nada me impide pasar Mmm, vaya Es que aquí no hay mapa No me suena esto, ¿eh? O sea que No me suena Ese pichón es nuevo Así que a la fuerza Uf, qué miedo Chaco, eso es enorme ¿Eh? Uuuh 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 Me recuerda al que maté, ¿no? No maté a uno que era como esto Como esto Como esto pero en grande Mineral pálido ¡Ey! Eso es para mejorar el arma Vaya Vaya Uy Que si tocas el suelo La cosa es en el suelo También te hace daño Uf A ver, no hay que arriesgar No hay que arriesgar Uf Qué cerca he estado Bueno, estamos en una zona nueva Que es lo que buscábamos Eh, vale Por aquí hemos ido Por aquí hemos ido Por aquí hemos ido Pues aquí no hay nada Debe ser por la Por el otro lado Sí Me caí en una ranura Para Uuuh Vale Este es Ah, este es El tranvía este, ¿no? A ver Bueno, pues ya abrimos Ah, míralo Es este tranvía Vale, bien No hay falta irnos Porque quiero seguir aquí Vale Pues por aquí abajo Zona nueva Cuenca antigua Vale, no parecen muy peligrosos Esto es Máquina de peaje Con el símbolo Oh, ¿en serio? Pues perfecto Ah, vale Es un banco No hay mapa de la zona Obviamente No, no era ese El que quería pulsar Quería pulsar este May, cachis Oh, ¿en serio? Ay, qué guay He matado a uno Al menos Eh Geo Y no poco Bien A ver Vale Era un bicho Vaya Mira los pequeñines Que a veces Es más lugubre esto, ¿eh? Vaya Mientras estés atento ¿A dónde estás tú? Vaya Eso es un problema Eh, vale Tenemos por aquí abajo Ah, vale Llave simple Hola Parece que alguien te comió Bueno Mejor a ti que a mí Tengo un perfecto ¿Supongo que se le ha regenerado la vida? No Qué mal Qué mal Tengo que fijarme más De momento De momento esto es muy lineal Uy, qué susto Fantasmas de De baba Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí No debería haber hecho eso No se ha matado Porque sí Ah, vale Nada No es nada Adiós Pequeña monada Oh, boss Vaya Ah, no Ahí se ha cerrado Oh, 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 oh Receptáculo rojo Uy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahí le podría haber pegado Vale Bastante previsible Uh Que me muero Ay Nos hemos matado a la vez No me lo va a contar, ¿verdad? Sí Lo hemos bloqueado Liberar Nos hemos matado a la vez Me lo ha contado, ¿no? Sí, sí, sí No Ah No Cachis No Cachis Espera que todavía me morí Va Vamos a por mi Vamos a por mi geo Y luego ya hacemos lo que haya que hacer Mira, por aquí saldremos Con doble salto Pues puedo ser aquí, ¿no? Eh Nada Que rabia Nos hemos matado a la vez Yo voy a hacerlo un pelín mejor A ver, me he curado en algún momento Y lo No tendríamos que rehacer todo esto de vuelta Pero bueno No hemos encontrado al mapas, por cierto Ya parece una constante Bien hecho Uh Cachis Cachis más Ay, qué mal Ahí estamos Ay, ahora Ahora Sabía que me iba a dar Mínimo Una me llevaba Ahí estás Ajá Oh, espera Esto es volver a luchar, ¿verdad? Sí Pero ahora será difícil Esto será volver a luchar Pero complicado ¿Con cuántos bosses Se podrá hacer eso? Pues ya vimos la versión complicada Del caballero Caído Vale, esto será O sea, será el tío este Cuando no Cuando no estaba muerto Míralo Me va a matar Buf Qué mal Buf Qué mal Qué mal Qué mal Quiero poder curarme Pero no puedo Nada, no había que hacer Mira, hay demasiados Bichos Alrededor Lo puedo intentar otra vez Parece como el reto Más complicado, ¿no? Matar a estos bosses En modo Hombre, no me cuesta nada Hacer esto Matar a estos bosses En modo Profesional En modo verdadero Aún así Este me parece más fácil Que el caballero El caballero era horrible Ay, me he caído El caballero De tal era horrible No sé cómo se hará eso Pero Venga Venga Ahí he hecho yo el tonto Ahí he hecho yo el tonto Otra vez Ahí he hecho el tonto Otra vez No sé qué estoy haciendo No, ya no hay nada que hacer Me ha pillado Eh, en caso Es que Buf, cuesta un montón esto Ya veremos Si me los paso algún día Los bosses estos Oh Habilidad Si no El doble salto Si Alas de monarca Presiona Mientras estás en la aire Para mover las alas Usas estas alas de tres Para pasar por encima De los enemigos Y excluir nuevos caminos Maravilloso Entonces ahora tenemos El doble salto Se nota como muy No sé, muy raro No me gusta mucho Vale Ay, si no No podías volver, eh Epigin Vamos a intentar Este tío una vez más Ahora que tenemos las alas Que tampoco me van a servir De mucho Pero bueno Uf Vale Parte de la cosa Es que ni los fantasmas Ni él Te dejan un solo segundo De rescanso Tío Cuando no es él Son los fantasmas Entonces no puedes curarte Uf Nada Nada, nada, nada Aún así Le he quitado bastante Le he dejado como En modo atontado Dos veces Quiero probarlo, tío Me va a seguir matando Pero quiero probarlo Uf, maravilloso Uf Uy, no, no, no Me caí Uy Que ahora en teoría Podemos ir a por el Primero de los De los vigilantes Son soñadores, ¿no? Eran los soñadores De hecho, la cosa está Me parece que si pudiera Si pudiera matar a los fantasmas De un golpe O sea, mejorar a mi abijo Una vez más Esto sería mucho más fácil Mira, una cura No, no puedes curarte Sencillamente no puedes hacerlo Madre mía Madre mía Nada, nada, nada Madre mía Uf Lo he matado Bueno, no No Ay, casi Pensaba que lo había matado Tío No había una esta de Una mejora Que era que te curabas Muy rápido A lo mejor la tengo puesta ¿Eh? Y no me he enterado Mmm, no hay tonto No, no hay Vale, una Eh, pues buena Ya, para una curación Que me he llevado Una que me he llevado Mmm, ahí lo he hecho mal En realidad si vas matando A los fantasmas Una Uf, buena Mmm, mal Mal Está spameando ataques Tío No, me estoy poniendo nervioso Bueno Me he puesto muy nervioso Vámonos Uf Me han sido los fantasmas Tío Vaya Vaya Ay Pues bueno Entonces ¿Por qué sus fantasmas? A ver No, espera No A ver Ahora No Hay un Hay un Caterpie aquí Vale Aquí No No ha llegado Va Va Como muy justo Ahora Toma ya Adiós Si Si Pues a los fantasmas Del tío De seres Matas un golpe Más débiles Porque si Ahí está Solo esto Uno Aquí es Con esto Vale Vale Un banquito No hay mapa Porque no tenemos El mapa de la zona Que tendrían que dármelo por aquí Supongo Vaya ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea ¿Qué indica esta señal? Tierras de palacio Nani Uy Un cadáver Con una coraza blanca Nada No me fío Estación oculta Toma ya ¿Nos merece la pena irnos? Yo creo que no O sea No Tampoco es que tenga geo Para comprar Ni nada Me escama este tío Supongo que necesitaré Cierta cantidad de De poder De este Pero me escama Este es el juego De las cosas Que no sabes Para qué valen Hasta que más adelante Vuelves Bueno Pues tenemos Una estación aquí Si hiciera falta Esto es más camino Todavía Por aquí Ya he ido Seres superiores Estas palabras Son para vosotros Son solo para vosotros Nuestro receptáculo Puro ascendido Tras de sí Deja tan solo El aprendimiento Del echazo Producido Por su creación No volvemos a entrar En un lugar Nunca más Cerrado El aura De misterio El juego La atmósfera Es brutal No Por aquí no Por aquí seguro Sucia Con mapa De esta zona Vale Pues mira Ya que tenemos La estación Vámonos No es aquí Obviamente No es aquí Es aquí Podría hacer así Me acabaría Antes Hola Ah mira No me había puesto aquí A ver Boca sucia Y luego iremos a Pues no sé Podemos ir Podemos ir Ahora sí A la ciudad De las lágrimas Y Y subir A por el primer A por el primer Onírico De esto De tu primer Durmiente Aquí está El circo ¿No? Sí Que lo activé Sin querer El mapas Estaba Aquí El mapas Y su mujer Bueno la mujer Del mapas Pazo nada Pazo nada Para mí Eh Eh Marcos Ficha Nueva Quisiera Tierra Punto interesante En tu mapa Tesoro bajo tierra Eh No te dice De que cosas Batallas ganadas Oh mira Estos son para marcar Los monstruos malos Esos gigantes Una tumba Es santuario Especto Poco curioso Bueno Es que está Con la tumba Interesante En el mapa Venga Y esto para Máquinas avanzadas Ah mira Los Estos Vamos a comprarlo Para tenerlo Vale Pues ya está Con esto es suficiente Eh Vamos a que el El cáter pyme De sus cosas A ver si me va a dar Una herida o algo Dios ¿Qué ha pasado? Que se ha infectado Se han infectado Anda Ha cambiado De golpe todo Me cago en la leche Si Ahora está todo infectado Mula Bueno Vosotros seguís siendo Pacíficos y felices Y felices Toma Sello de jaunes Si Pues se ha infectado Todo Oh que es rota Madre mía A que ha venido Esa infección De vida Porque es vida Pura Eh Vale Pues vamos Que te parece A la ciudad de lágrimas Ah si Este ya lo vimos Ciudad de lágrimas Y a por el primer Watcher of the wall ¿Quieres descansar Ese banco Vale Que a ver algo El tío este Ah pues si que vende Eh Salter aún más Con los aires Me Corre muy rápido Sin descanso Más velocidad Supongo Voy a comprar más Marcadores del mapa Me gustan más Ah Bafa nada Ya puedo todos ¿No? Sí 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 Ole Vamos a actualizar el mapa O no No lo sé Y nos vamos Hola amigo Espera ¿Dónde? ¿Dónde quiero ir exactamente? A ver Tenemos ahí a este señor Que podríamos ir Porque esto es estación de la reina Y ahora podemos hacer doble salto O sea que podríamos ir A este señor Pero yo quiero ir a este Que es el uno ¿No? El de la primera cabeza Luego el otro está por aquí Eh Vale Para ir al este Es ciudad de lágrimas ¿No? Bueno bueno Estación del rey en realidad Estación del rey es más Más Cerca Ok Podríamos ir también al herrero A entregarle el metal Aquí está la señorita ¿No? Ah no Una pobre familia Bueno Pues ya están muertos Ah Mírate Ah Estos son unos Unos termos ¿No? Estos son unas Ya una Marisa La cantante Su voz alivia cualquier carga Y trae paz a las mentes perturbadas Uh ¿Dónde me he metido? ¿Cómo de alto es esta mierda? La leche Casa de los placeres Muy bien Oh Bienvenido a mi escenario Pequín Soy Marisa Una cantante de renombre Aunque según el de El estado de este lugar Creo que no has escrito mis palabras Las multitudes se han congregado Para escuchar mi voz Pero algo cambió La audiencia Otrora Embelesada Comenzó a marcharse Continué cantando Aunque mi voz se silenciaba Ante sus oídos Quizá te gustaría oírme cantar Si eres el primero A recibir ese privilegio En muchos años Vale ¿Qué ha pasado? Me la he comido ¿Me ha dado uno? ¿En serio? ¿Me la he comido? Bueno Adiós Lo siento Madre mía Eso sí que es música La leche ¿Dónde es esto? Sí Vale No hace falta ir por aquí Ya no estará aquí la señorita ¿No? No La he destruido completamente No era mi intención Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ajá Solo un huevo Oh 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 Estás escuálido Muy flacucho Creo que debe ser de esa manera Mírame Un insecto grande Juegos Orochón Son engrasado Y delicioso No cabe la menor duda De por qué mi popularidad Pues otro menos Vale Aquí esta gente Desde luego Es terrorífico Este juego A veces Vale Vale Y ya Ya hemos llegado Oh Mira Diario de adelante Espera ¿No? Vale Pues nada Adiós señorita Uy Vale Por ahí vamos A la cuenca antigua Y aquí es Ajá Vamos a enfrentarnos Al durmiente Ah Cerrado Perdón Oh no Vale, ahora ¡Ostras! ¡Oh! Ahí me ha pillado bien Espera, si me va a hacer daño Que en el fondo está el ascensor Y me va a matar Tendría que saltar justo antes de caer Oh, cacis Uno menos Debería Sí, voy a ir al banco, creo Sí, justo Está justo al lado También es que yo Estoy viendo un banco justo al lado Venga, a ver ahora No puedo con este tío Madre mía Me mata Hasta luego Madre mía Al menos estoy aquí ahora Pero leche Qué duro es ese hombre No me tendría que haber caído todavía Me mata Me mata Madre mía, colega Buf, hasta luego No se me ocurre de esta manera Hasta luego Hasta luego Uh, tengo allá Hasta luego ¿Cómo ha costado? ¿Qué hemos abierto? Aquí no, desde luego Uh, arriba supongo Ah, no Aquí Aquí hemos abierto Hola Tú eres más fácil Vale Vale, hemos abierto Los dos lados Y Sí, en teoría Está aquí el señor este Uf, no No quiero nada Que ver con usted No quiero tener Nada que ver con usted Eh, esto era un atajo ¿No? Sí, ¿no? Sí, hemos abierto un atajo Me acordaba más o menos De De esto O sea De venir por el otro lado Ajá Se fue Se fue Se fue la música Míralo Vuelve Caterpie No me fío Huele a vos Pues venga Caballero vigía Vale, vale, vale Eh, vale Hay dos Uy, se van levantando ¿Verdad? No Me lo comí Sí Se van levantando Voy a morir Hombre, si hacen lo mismo Uf, me va a comí Vale No, no Sí Cierto, hemos abierto De hecho Por aquí hemos ido No me suena Creo que hemos ido Por el otro lado Ah, no Por aquí Por este lado estaba al atajo ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? Es un Ahí está el Caterpie, ¿no? Míralo Esta técnica también es buena Otra más Mi espíritu está arriba Habrá que ver Los señores escarabajos ¿Recuerdan un poco a los Apiswalkers? En el sentido de Uy, qué rabio En el sentido de gente Que va apareciendo Que son uno Todos son uno Voy a bajarlo Voy a bajarlo ya Tengo que ir a mejorar La Tienen pocos ataques Estos son súper Concisos Uf, me la comí Madre mía Uf Claro que sí Cúrate delante de él Muero Madre mía No, pero tío El básico es de los peores ataques ¿Eh? Nada Tengo que usar el doble salto Más Aquí hay que usar Doble salto Espera Voy a intentar ponerme ¿Cómo me...? Vale A ver La ubicación El enjambre Más alma del mundo Cortes mucho más rápidos No reboto hacia atrás Vale Voy a quitarme estos De momento ¿Vale? Porque no voy a usarlos ahora Y me voy a poner Alcance ¿Cuál era? ¿Cuál era el...? Ah, este Este te curaba antes Vale Me puedo poner uno de uno Evite un olor heroico Este no valía para nada Vamos a intentarlo Entonces Ahora no me veo en el mapa No me veo en el mapa Pero bueno Como puedo llegar Fácilmente Hasta donde es Y así me curo más rápido Vamos a intentar llegar rápido Todas las veces Entonces ahora Cuando concentro alma Emito como una nube De gas venenoso Que tampoco confío Mucho en eso Pero era por Completar el que quedaba Lo verdaderamente importante Es que me curo más rápido No, ahí he hecho el imbécil No, ahí he hecho el imbécil Otra vez No, ahí he hecho Madre mía Buf Ya estoy muerto No, es que macho Mira el veneno Nada, es que ya Es que Llegan a la otra punta del mapa Enseguida Tío No, no hay que hacer Madre mía Y solo Y solo he matado A A uno Siempre he matado solo a uno Cuando hay dos Es imposible Es que Tengo que Acostumbrar más Al doble salto Pues el doble salto Parece muy útil aquí A ver, ven Vale Joder Madre mía Nada, nada Nada, nada Es que me lo intento tanquear Jope El peor es el ataque, eh El de la espada Míralo No, es que Viene este Uf No, es que el otro venía No 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 Ya está No puedo con este, eh Madre mía Uf A ver, me queda Una hora y veinte Para intentarlo Pero leche Me parece más fácil El otro, eh El 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 que era El cadáver con bichos Pero en difícil Me parece más fácil En difícil Porque más o menos Le tenía Pero esto Lo es que hacemos fatal ¿Cuántos golpes hay que darle a cada uno de estos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Siete Diecisiete Diecisiete por vigía Madre mía No sé cuánto quitará eso No mucho, supongo A lo mejor Va por tiempo, ¿no? No No Pegarse a la pared es lo peor, tío Me da No Me ha dado el otro Cuando pierdes el timing Cuando cada uno va a su bola Es imposible No, tengo que pegarles algo No Mira, eso ha ido bien No Ha hecho el imbécil No Ha venido otro, ¿eh? Oh, no Vale, curación No No Curación No Curación No tengo para curarme Uf, uno menos No Me pegan No, me pegan No No Uf Ay, pensaba que me quedaba No me queda maná, ¿eh? Ah, tío ¿Cuántos habrá? ¿Cuántos de esos hay? Supongo que no serán todos Supongo que serán solo las dos La primera fila ¿Y si voy a mejorar el...? ¿Dónde está el herrero, tío? ¿Dónde estaba el herrero? Ah, ¿dónde estaba el herrero? Ah, ¿dónde estaba el herrero? Ah Estaba en... Es que si me la mejoro Los mataré de menos golpes, seguro Ah, pues es aquí Es justo aquí Sí, míralo Estamos cerca Bueno, pues requerirá geo No creo que valga con el geo que me... Que logre De camino Bueno, pero también está aquí el vendedor de... Joder Está aquí el vendedor también de... Vale Vamos a mejorar el arma Vale, esta es la fuente Vale Y creo que aquí estaba El que te... Este es el que te vendía... El que le vendía cosas, ¿no? Vale Voy a vender una de estas Vale Y una de estas Para tener geo de sobra, básicamente Para que el herrero no me diga No Y ahora es full izquierda Claro, ahora el geo solo es el que cojo Ahora no me... Aparece automáticamente Espero que este hombre requiera menos geo O sea, más geo del que tengo Menos geo del que tengo Que tanto soy Ah, Ranjo's Danger Vale Mmm, Fendasu Uy Pero si tengo mineral palido, ¿no? Mmm, Fendasu Dos trozos Dos trozos ¿Quiere dos trozos? Pues nada No, no Me como una mierda No tengo dos trozos Tengo uno Pensaba que sería un trozo una mejora Pero no Uf, pues que asco Tendré que matar a los bichos esos así Madre mía Uf, pues el geo que he gastado Eso lo voy a perder Esos 1300 Los voy a perder Eh, no es aquí, ¿no? Es No, es la siguiente, creo Bueno, que digo Da igual Ahí tendría que haber ido Al banco A descansar Bueno Puedo curarme Siempre muero en este lado, ¿eh? No sé cómo lo hago Uh, qué sudor Madre mía El error Oye, hay uno que tendría que estar muerto, ¿eh? Vale Madre mía ¿Qué haces en esa situación? Te vienen uno para arriba y otro para abajo ¿Qué haces ahí? Nah, estoy muerto ya No sé cómo mantenerlos juntos Supongo que si los mantienes juntos Ya está Pero es que no se mantienen los juntos Porque cada uno El patrón es aleatorio Cada uno tiene un patrón aleatorio De ataque Supongo que si estás muy cerca Priorizará el golpe físico Y si estás lejos prioriza el salto Pero Aún así, tío Son muy erráticos los dos Siempre hay dos, ¿eh? Siempre hay dos Presentes Seguro que si buscara Encontraría Un Un trozo de mineral Pero Hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hay seis Vale, uno menos O sea, es que las salen dos, ¿sabes? Directamente Vale, no va mal, ¿eh? No Ahí he cometido un error Ahí he cometido otro error Muy grande Uno menos Ay, ahí me lo ha comido Pero bueno, él también ha comido Uno menos Son cada vez más rápidos Creo que no, ¿eh? Creo que son constantes No Ahí he sido imbécil Muero Me tendría que haber curado antes, tío No, tío Vale No, tío No No, no, no Ahí ya Ahí ya No Para qué he avanzado Si me hubiera quedado quieto Lo mataba Puedo hacerlo Que es lo peor Pero llevo ya Llevo ya un buen rato Intentándolo Puedo hacerlo, ¿eh? Puedo hacerlo Cada vez lo veo más cerca Cada vez mato Mato más de ellos Si no perdía vida Tontamente Jope Esto es vida Que luego no recupero Que ahora tengo un toque menos Madre mía Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Estoy seguro de que hay seis No, ya he perdido dos Dos de vida Y después de esto viene el soñador A lo mejor el soñador no es un boss Uf, no, tío No Vale Podemos curarnos Una, una cura Otra cura No No, no ha dicho el imbécil No No, no ha dicho el imbécil No, no ha dicho el imbécil No, no ha dicho el imbécil Ha dicho el idiota todavía más Ahí, ahí, ahí Soy imbécil No, ahí Ahí, ahí Yo no sé qué me pasa No Ahí, ahí podría haberme curado No sé por qué no me he curado Ahí me podría haber curado No sé por qué ahí no me he curado Madre mía Madre mía Uf Uf, qué mal cuerpo me está dejando este boss Complicado, eh Creo que es el que más me ha matado ¿Hasta ahora? Bastante seguro que es el boss que más me ha matado Venga, 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 venga Concentración, concentración Solo son seis, solo son seis, solo son seis Uno menos Y no me ha tocado, eh No Y así fallamos en lo obvio No Ahí me mata Uno menos Me la como No, me la como Me la como Y me la como Me la como Ya he muerto Ya he muerto Madre mía ¿Cuál es el truco para matar a esta gente, macho? Oh, vaya Que mal Ay, siempre se me olvidaba el ascensor, tío Ay Todo será por no perder al Geo 1900 Vale, uno menos Vale, esa ha sido buena Vamos muy bien, eh Vale, 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 vale A tope de vía, eh No No Ahí me la he comido Necesito que entren en el mismo ciclo, tío Ahí, ahora Uf, que justo ha ido esa No No Solo queda uno, eh No, queda otro No, no Ya no hay nada que hacer He contado mal De Solo uno, eh No Por favor, no hagas el imbécil Por favor, no hagas el imbécil Mi madre Dios 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 bendito Madre mía Ay Ay, que mareo Uf Los guardianes de Ay Toma Bueno, no hay tanto Ay Ay, que calor Madre mía Que desastre Uf Uf Este es el primero, ¿sabes? Madre mía Madre mía Eh, ahí quería ir Me va a tocar volver a Pero bueno Eh, eh Que no, no hay tanto No hay tanto Que no hay tanto Estoغ es Siento Que no hay Ay, qué chula Desde aquí observaba Hola Su consorte real Oh, fu Hola Nada Ah, muy bien No, no era un boss Como tal Buena Oh Destruida La primera ¿Lo has bloqueado? Caballero Vigilante Oh, una menos Nos quedan cuatro y seis ojos Ah, ya no está Vale Se verá algo ahora No Pues A volver Ahí no habrá Pues Ok Eh, hemos derrotado al vigila Así que Nos podemos dirigir A la estación de la reina Y desde allí Avanzar No hay nada No hay nada ahí Ya estaba aquí el vigía Vigilando sus cosas Y los caballeros estos Imagínate si te salen todos Madre mía Y los caballeros estos Le protegían Porque él obviamente No se protegía Vaya Él no se protegía Pues no hacía nada Así Es por aquí Vamos a cambiarnos las Las clavijas Clavijas Las medallas Que va a ser Eh Está muy bien En realidad Es que consumía mucho A ver ¿Está seguro? ¿Está seguro? No acuerdo cuáles tenía Creo que era más rango Tenía puesto Curación más rápida Bueno ¿Cuál tendría puesto? Esto es que era más rápido Con el avance este Consigue alma Al recibir daño Es bastante malísimo Pero ¿Qué quieres que te diga? Ah vale Tenía creo que el cuerpo firme Vale O sea Al chocar contra enemigos No No retrocedo Y No retrocedo tampoco Al atacar Vale Entonces Vamos a tomar el atajo Que era por arriba Porque si tomamos el atajo No No llegaremos antes Al ciervo La mejor forma De llegar al ciervo Es por aquí Ya está Raba 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 Cachís 2.700 Debería ir Donde el tío este Y comprarle cosas No llevo Aquí estaba la tía esta, ¿no? Me he pasado de hablaros de tropece, pero ahora el resto de los míos están mayormente muertos. Yo te hubiera dado la bienvenida y nunca había obtenido a nadie con quien compartir mi felicidad. Esta es la que estaba contenta, sin motivo. No, ¿qué digo? Es por aquí. ¿Tengo ganas de terminarme el juego solo para ver alguna serie de lore o algo? Para saber qué leches pasaba, tío. ¿Es aquí? ¿What? ¡Ah, anda! ¡Eh! Esto está fuera de los límites. No me digan más, más secretos. Bueno, podemos poner secreto. ¡Otra! Límite del reino. ¡Otra vez! ¡Ah! Pero aquí ya estuvimos. O sea, supongo que no aquí. ¿Qué? 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 ¡Mmm! No, esto no es nada. Vale. Pues si no es nada, no es nada Yo no Yo no voy a andarme con Con cosas en el juego Si no hay nada, no hay nada, me da igual ¿Cómo se entra ahí? Mira que ha tenido más poderes, eh No sé Hola Hemos actualizado el mapa Eh, boca sucia A ver el Caterpie Me interesan los Caterpies porque si me suelto un trozo de metal Vamos corriendo, mejora el arma Pero corriendo, además Hola Entonces, máscara, venga Eso lo tenemos ya Que aún nos quedan dos, pero bueno Y... Llave elegante Salta aún más por los aires ¿Y esto era qué? Correr muy rápido Bueno Es que Correr muy rápido Hombre En realidad Sí, porque el que tenía D1 no valía para nada Crea que estaba firme, ¿no? De verdad El de correr más rápido puede estar bien Cierta que su portador rebote hacia atrás Golpea un enemigo con su aguijón No, bastante igual Prefiero El que acabo de comprar No me acuerdo ni el diseño Sé que valía uno ¿Este? No Olor heroico Cuerpo firme Eche, si lo acabo de comprar Este, ¿no? Velocidad No sé yo Muy rápido o no voy Ala Vamos a ver el que aterpille Qué miedo da esto, ¿eh? Que todos haya... Que todos haya ido al... Al cagarro Hola Me, soljeo Oh, hay velados Es una monada, tío Eh, hubiera un montonazo Va, es que todavía hay más No hay nada por aquí que me interese, ¿no? Eh Oh Oye, ¿esto es nuevo? Ah, no, no Para, calla, no era nuevo Sendero es que se duerce mucho Un mes en movimiento Es un espectáculo sellado O sea, creo que aquí ya había estado Ya había roto el este Au Au Ay, que me muero Vale Pues vamos a por el siguiente vigilante Y para eso ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Estación de la reina En teoría Al otro En teoría también podemos acceder Vamos a ir a este Por coger uno Bonito ¿Por qué hasta ahora No podía venir por aquí? ¿No llegaba? ¿Por qué hasta ahora no había venido por aquí? ¿Qué me lo ha impedido? Amigo Es que es el cañón nublado Ah, y este es el que Venga Mete ahí, Segeo Jio Calala Calala Eh, claro Vale, ya sé por qué Porque es que está la cosa esta negra Que no podemos pasar Ya sé por qué Porque está la cosa esta Ostras No he recordado que explotaba Pero esa simplemente hacía daño Sí Pues nos hace falta un poder entonces Yep Uf, de boca Eh, pero vamos a ir por aquí Ah, antes no podíamos Bonito, bonito, bonito Jardines de la reina Ay, que me ha dado A este Es verdad que suelta pinchos Al cadáver Supongo que el cadáver es Ah, vale Esto se baja Ah, esto es lo que hay que atravesar A lo mejor no es que se eliminen Sino que Es una habilidad o algo Buenas tardes Montículo ancestral Me huele A que aquí me van a dar el poder De atravesar Ojo, opaca Vale Vale Ay, ay, ay Oh, fuck Ya está, vale Easy peasy Llega un momento que Eres muy poderoso Ahora el El movimiento es súper Dime que sí Dime que es el poder Eh, mira, es otra Bruja vidente Has consumido espectros Agulladores Pulsa B Mientras mantienes pulsado arriba Para desatar los espectros Lo he hecho Consume el alma ¿Qué dices? Bien Me da que no Es un ataque No es un Oh, me había ilusionado Y me había ilusionado Un muevo Es un ataque No es un Ni siquiera tiene mucho rango Meh Defeccionante No sé, es que no puedo pasar Pues nada Uy, esta me suena Lo bueno es que puedo ir por aquí Vaya Espera De aquí tengo mapa, ¿verdad? Ah, no, pues no Eh, esto es una zona de estas Un sello Qué mierda Ya no te dan na Más decepcionante Bueno Bueno No quitan Quitan uno de vida Tampoco es Ay, no fastidies Hemos vuelto aquí Yep No es por aquí El problema es que está aquí Y esto Está en la barrera oscuridad Creo que Voy a seguir mirando aquí Porque no No creo que Los jardines de la reina Tenga de algo más Llamo la intuición femenina Aquí ya hemos subido, ¿no? Sí Esto es esto Aquí está esto Pues yo creo que no, ¿eh? Eh Hemos pasado, ¿no? What? Chorrada Por probar No, esto no Quería esto Nada Es un ataque Es un ataque Solo me queda este camino Me he cogido el El útil huevo podrido A ver Es útil Si te mueres Pero yo qué sé Ah, pues sí que hay camino, ¿eh? Dios Uy Uff Ese es el ataque de las reinas mantis Tenían uno igual Vale Ah, no, no he matado Tienen vida, ¿eh? Ay Oh, sí El mapas Cómo se ha movido desde donde estaba Hasta aquí Ay, mira cómo te quiero Sí El mapas ¿Has oído hablar sobre la reina de Jalúnez? Aparentemente estos jardines fueron su lugar de tiro Ahora está lleno de tipos maldados y cubierto por vegetación frondosa Por un ospito que sea, he disfrutado mis viajes aquí ¿Quieres ver en qué me he esforzado? Dámelo Maravilloso Perfecto Tenemos cañón nublado Tenemos cañón nublado Mira, pues en el cañón nublado entonces está el... ¿Eh? ¿Acaso no es este el lugar más enigmático? Tantos descubrimientos aguardando ser descubiertos Estábamos a punto de partida Pesad de no ser capaces de ponernos de acuerdo con la dirección ¿Han dado lugar una especie de discusión entre nosotros? Debíamos dejar reñir por temas tan insignificantes Adiós Vale Hay un banco entonces aquí arriba ¿Pasando este hombre, será? Buen banco Ah, nada Ah, vale, por aquí Vale A ver Derecha Uh, cerrado Hmm Hmm, mal Mal Ahora Obviamente Oh, Dios Las odio Vaya Ahora ¿Qué he hecho? Ah, abrir el... Abrir la puerta Que está... ¿Aquí arriba? No, calla No, si, o sea, es... Esta ¿No? Sí Pi, pi, pi Vale, hemos pasado esto muy rápido Ah, ha sido a mí Ah, ha sido a mí Vale Mantis Pensaba que... Bueno, es que son como otras Las mantis Ahora eran mis amigas ¡Llave del amor! Oh, oh Vaya Llave del amor ¿La puedo leer? Eh Llave del amor Acolchada Porta un símbolo del amor Tengo todo No puede ser que lo tenga todo Me falta como... Bueno, me faltará un poder aquí Ah, míralo Aquí está Ah, no Estas son las habilidades mágicas Estas que nunca uso Porque son... Absurdísimas Mantiene X más RT O sea, eso es O sea, eso es ¿Cómo es? Bueno No cuesta nada Aprenderlas Lo de que le hacía un afecto Está rotísimo, eh Oh, oh El caer de un vagabundo musgoso Invadió por la infección Bueno Vale Eh Paramos fungigos Pero otra ruta ¡Uy, oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ajaja Ajaja, nada No estoy yendo a ningún lado He vuelto, de hecho Está mal Oh Ojo Ay, pues de aquí Por aquí había ido Esa es la ciudad Negra Esta Pero yo no quiero ir para allá Yo quiero ir a Quiero ir a los jardines Ay, ¿cómo subo? Ay Ajá Ay, no puedo ¿En serio? ¿En serio? Sí que me dejará, ¿no? Sí Perfecto Otra vez los paramos ¡Eh! ¿Aquí hemos ido? Ah, sí Es esto ¿Entonces aquí qué es? Aquí es esto Vale, pero Nada de esto me interesa Entonces Está como vivo Pero no Es que esto es como Más abajo De la De la zona Ay Qué mal Ahora Vale Podemos ir hacia la Eh Está esto ahí Pumba Sorprende que uno solo de estos Valga lo mismo que un alma Que te habla y todo Vaya Uy Uy Qué mal Esto aquí Ay Qué mal Y ya está, ¿no? Sí 429 llevo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me gustan nada Estos enemigos Me salvé Me he salvado Vaya Ay Ay, no Me pregunto si está por aquí El banco O en el otro lado Ay Qué mal Creo que no estará aquí Creo que el banco está En el otro lado Desconfía cuando no se oye música Desconfía cuando no se oye música Nada Madre mía ¿Dónde estoy bajando? ¿Dónde estoy bajando? Me vuelvo a ir, eh Me vuelvo a ir del sitio Este sitio tiene mil formas de llegar a... Que nada, que nada Que me estoy volviendo a ir Que no me quiero ir ¿Por qué me obligas a irme? Calamado ¿Para digante máscara en la que te oye una máscara en el rostro? En Halloween es algo difícil de desfijar puede ser Algo muy difícil de poseer Un rostro No es una admisión que hayamos recibido todos ¿Vendes máscaras? ¿Sabe la cara que esconde debajo? El Wim concedió un cosa extraordinario Calamado Parece que si les das a los NPCs también te suelta el lore Habrá que saberlo para futuros NPCs Pero ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por aquí se va el otro A ver, si por aquí se va el otro voy, ¿eh? Enterar el orden de los guardianes da igual Porque no es que un guardiante te permita ir al otro Joder, otra vez No me fío No me fío en este sitio, ¿eh? Nada Tengo miedo Arian Ay, no, no, no No, no, no No, 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 no Sube, sube, sube Toma Vale Vale ¿Ves? Sí, por aquí Por simple Porque tampoco es que aquí haya habido nunca Así que Uy, wow Madre mía Madre mía No, vale, no Ah, bien Me gusta ese agujero Uf, ¿dónde estoy? Ay, ¿dónde estoy? Ay, mi madre Estoy lejísimos Ajá Ajá Pensemos Arriba hay dos caminos Vamos a verlos Vaya Yo quiero que evadir la oscuridad esa tiene que estar por aquí O sea, no piense que estar más lejos Vamos, creo yo O no, no sé No, no se puede subir Por ahí se va por el otro lado Pues nada Solo queda ahí abajo Uf, qué mal Uf, qué mal Ay Pa, pa, pa Ay, me maté Me pincho demasiado ¿Será porque no estoy acostumbrado a la velocidad? ¿Por qué me he puesto la cosa esta de aquí y va más rápido? ¿O eso es mi imaginación? Ay, soy muy tonto aquí, ¿eh? Vaya Vaya Es que me da miedo la mosca esa Ah, he muerto Qué triste Ir racaneando uno de vida Es que las mantis esas son horribles No quiero pegarme contra ellas Y menos en el suelo tan inestable ¿Por aquí qué había? Uy, no lo hemos visto Vale Uy, sí Oh, oh Oh, no Son las mantis malas Vale Vale, aquí voy a intentar curarme En este momento del combate Uf, no sé cómo me he librado de eso Toma No sirvió nada Ah Odio a estos, ¿eh? Madre mía Ojo Vale Ay, lo sabía Ay, lo sabía No Toma Uf, madre mía Tome el ciervo ya Porfa No Vale Eh Toma Sí Sí, tengo un Caterpie Bien escondido estaba Eh, pero Ponía que aquí había un ciervo Ah, mira Ahí había otra señal Ah, mira Oh, oh Estamos aquí Toma Maravilloso 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 Así, 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 así Zonas, zonas, zonas Mapas, mapas, mapas Avanzar, avanzar, avanzar Me voy a tener que ir a cenar pronto Pero Todo lo que vamos a hacer Bien hecho está Hop Me suena hasta un huevo, tío Esta zona Es como muy familiar Yo creo que aquí arriba va a estar el No encuentro al ciervo Pues es bastante imbécil Voy a Veas como me muero Todavía me puedo morir Vamos al ciervo El ciervo tiene un banco Está aquí en teoría No fastidies Eso es curioso Está en esta zona, eh Tendrá algo que ver con la reina De historia De momento No me he enterado de nada Que hubo un rey Y que como Un cataclismo Y ahora todo el mundo está loco Es que eso es Dark Souls O sea que Joder A ver A ver A ver Vale No sé dónde estoy Ahí va Que tonto soy Por ahí se puede seguir subiendo Con el poder de este de cristales ¿Qué hablas? Sendero verde Oh Sendero verde Ah, vale Es que me estoy yendo Me estoy yendo Me estoy yendo Hay un caterpie por aquí Vaya No, no Ah, no, no es un caterpie Es esa cosa Pues no está roto lo del ácido Sin el atravesar sombras No hacemos nada Ya está Vale Pues a volver A volver Vuelvo a los jardines Uff Eh Esto daba Es algo ahora Muchos enemigos Devotados Se han olvidado Pero voy a morir Tío No Este Este Uff Que justo era eso No Ay, que estoy lejísimos Empecé a perder un montón de geo Y luego estoy lejísimos Ay, pero es que es ya ahí O sea, lo que sea es ahí Ya es muy tarde Lo vamos a dejar aquí Próximamente más Voy a seguir jugando Este verano en teoría Me lo tengo que pasar Ala Pedazo de directo, eh Dos horas y cincuenta Lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós